Bueno, seguimos con eso. Bueno, aquí está Roberto Cuarnieri. Miren, este es el mapa, ¿no es cierto? ¿Quieren verlo ahí, en esta cámara? Ahí está. Roberto, gracias por esta diferencia para con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Esto lo que está mostrando es la situación extrema por la cual están 19 provincias. Sí, 18. 18. La verdad, salvo la del sur, estamos todas en problema. ¿Qué significa estar en problema? Tradúzcame esto. Falta de gasoil. En las que mejor estamos, tenemos gasoil 5 o 6 horas por día y después no falta... O sea, llega el camión, abastece la estación y todo lo que hay... No llega completo, llega por la mitad con menos de la mitad. Llega camión de 30.000 litros, llega con 8, 7.000 litros, abastece lo que hay haciendo cola, se termina el combustible, hasta el otro día volvemos a esperar. Eso en esta zona. Ahora, si nos vamos más al norte, es muchísimo más complicado. ¿Qué es más complicado? En algunos lugares no hay gasoil. O sea, el chofer que duerme arriba de un camión, uno, dos días. Sí. A la espera de poder cargar lo poco que le puedan dar para llegar a algún destino, no importa cuál. Claro, lo que pasa es que cuando se ha agudizado tanto la falta de combustible, que a lo mejor llega 7.000 litros y hay 100 camiones esperando, alcanza para 50, 60. Entonces, los demás tienen que seguir esperando otro día más. Y así se van acumulando camiones día a día. Entonces, el chofer en un viaje que tardaría dos días, capaz de tardar cuatro o cinco días. Pues según donde quede varado, en un pueblo chico o una ciudad chica, por ahí tiene una sola estación de servicio, hay muchos camiones, y queda varado un par de días. Entonces, así sucesivamente hasta llegar a destino. Esto implica un sobrecosto. Para ustedes. Para nosotros. Y para el país también. Y para el país también, porque al final del día alguien lo paga. Y sí, alguien lo tiene que pagar. Usted no lo puede absorber enteramente, ¿o me equivoco? No, no lo podemos absorber nosotros. Pero el costo en general, el costo para nosotros, el costo para el país, el costo para los clientes, la mercadería no llega en tiempo y forma. ¿Qué mercadería es la que está teniendo problemas para ser transportada? Toda en su integralidad. Toda, porque. Pero deme ejemplos concretos. Que no hay una máquina cosechadora, no puede acceder al gasoil para cosechar. Eso lo tengo claro. Eso ya sabemos. Correcto. Ahora después, ¿hay problemas con el abastecimiento a las grandes ciudades ya? No, todavía no. Todavía no, pero va a haber. Si esto sigue así, sí. ¿Cuánto tiempo? Yo calculo que en este mes, si no hay gasoil, tengo entendido que han comprado unos cuantos barcos de combustible. O sea, con esto se... Normalizaría. Por un tiempo alcanzaría para poder abastecer. Pero si este mes sigue así, a fin de mes se va a notar. El grano, recién estaban hablando de la soja, tiene un precio extraordinario, no lo podemos entregar porque no tenemos combustible ni para cosecharlo ni para entregarlo. Entonces, es una lástima porque aprovechando la oportunidad, lamentablemente, no la podemos aprovechar para abastecer al país de divisas que es lo que nos hace falta. Y otra más, no se puede sembrar para el año que viene. Porque en un lado se está cosechando y en otro lado se está semarando. Los traslados de mercadería. ¿Cuál es la principal? Porque lo no perecedero, así tenga un costo, eventualmente es un costo limitado. Ahora, hay alimentos perecederos, etcétera. ¿Eso se logra transportar hoy lácteos, etcétera? Me mira raro. No, 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 se logra transportar. Lo que pasa es que hoy tenemos que sacar bien la cuenta antes de salir a donde vamos. ¿Y eso cómo es? Según los kilómetros que hacemos, lo que tenemos que cargar. Salimos con los tanques llenos y vemos si podemos llegar a destino. Hay transportes que agarran y nos hacen viajes más largos de la autonomía que tienen. Tenemos autonomía para 800, 900 kilómetros, hacemos viajes. Para tener una autonomía de 800 kilómetros, ¿cuánto tiene que cargar? Normalmente el camión gasta entre 35 y 40 litros los 100 kilómetros. O sea que tiene que cargar en ese contexto 250 litros. Para hacer 1000 kilómetros, precisamos 350, 380 litros de combustible. ¿Cuál es la capacidad de carga de un camión? Bueno, con los que vienen de fábrica, que también es grande, 600 litros. 600. Por eso cuando dicen que les venden hasta 50 litros en la mayoría de todas estas provincias, es poco y nada. Cuando nos venden 50 litros no se puede mover. Porque si vamos y llegamos a un pueblo... Son 120 kilómetros, no más que eso. Claro, llegamos a un pueblo que es chico, que a lo mejor tiene una sola estación de servicio y no le llega el gasoil en tiempo y forma, más vale esperar otro día más, cargar otros 50 y hacer más kilómetros y llegar a una estación de servicio grande. Pero no se termina todo ahí, Paulino, con lo que no hay gasoil y se acabó. Todo lo que nos acarrea. La gente en la calle, nuestra gente, tirada en la calle inútilmente. No podemos abastecer. Los choferes. Por eso los choferes, los choferes tirados en la calle. No podemos abastecer al mercado como tiene que ser. La pérdida de clientes, porque viene un cliente para hacer un viaje. No puedo porque no llegué. No llegué con el otro, todavía no pudo salir con otro. Ya viene otro y me lo saca. La hacienda, para hacer un viaje de hacienda hay que pensarlo bien cómo se hace y a dónde se va. Porque si nos quedamos con la hacienda a mitad de camino, ¿qué hacemos? Nada. Bueno, entonces... Es un disparate, definitivamente. Es un disparate. El problema es que somos nosotros, porque los países vecinos, todos tienen. No hay crisis en ningún otro lugar. La crisis puede existir, es cierto, el abastecimiento... Pero de este tipo, no. Nunca. Hasta que yo sepa, como ahora, hoy no. ¿No hay comprensión en las autoridades? No. No, no, no. El único más... ¿Cómo podría decir? La lucecita de esperanza más grande que tuvimos fue la de Manzur, que dijo que iba a comprar combustible, había la plata. Sí, pero dijo en 48, 72 horas está resuelto. Lo dijo el jueves pasado y hoy es. Bueno, démosle unos días más. A lo mejor, basta que aparezca, no importa. Un día más, un día menos, después hay que distribuirlo. Si aparece el barco, después hay que llevarlo a las provincias también. Pero esa es la lucecita de esperanza que tenemos, para que todo vuelva a activarse. Ahora, usted viene marcando esto desde hace dos meses la escasez. Sí, dos meses, más de dos meses. ¿No lo escucharon en tiempo y forma? No, no. Bueno, esa es la preocupación nuestra. Y nosotros tendríamos... Parece que el gobierno va por reacción y por detrás de los problemas, lo que no anticipa. Bueno. En este como en tantos otros, digamos. Pero en este particularmente, ¿o me equivoco? No, no, para nada. Por eso a nosotros nos gustaría participar de una mesa de diálogo que nos escucha, nosotros tenemos... Nuestra federación tiene 43 cámaras en todo el país. Tenemos 55 años de vida. Todos hemos sido camioneros y somos transportistas ahora. O sea, tenemos experiencia. Podemos aportar algo, aunque sea que nos escuchen, para ver que no ocurran estas cosas. Porque ya esto se veía venir hace 60, 70 días atrás. Entonces, lo interesante sería que no tomen lo que nosotros decimos, no tomen lo que nosotros decimos. Pero que al menos nos escuchen. Claro, que nos escuchen para tomar... En estas decisiones, en todas, en general. ¿Están consiguiendo repuestos en tiempo y forma? Bueno, eso quedó atrasado porque ya... Porque esto es más urgente, parecería. Más urgente. Claro. Un repuesto lo atamos con alambre y podemos seguir, en algunos casos. Las cubiertas no se consiguen tampoco. Ahora aparecieron un poquito más, pero estuvimos luchando casi un año sin cubiertas. Y todavía no hay cubiertas. No hay la cantidad suficiente. ¿Y se pagan cuánto? El doble de lo que vale. ¿El doble? De lo que valía anteriormente de que faltara. O sea, hace un año. Un año. ¿Cuánto vale una cubierta o un camión? Y hoy vale más o menos 180 mil. De 130 a 140, la más barata, 180 a 190. ¿Un transporte cuántas cubiertas utiliza un camión con acoplado? 18 o 20 cubiertas. ¿Cuánto vale un camión hoy, más o menos? No tiene precio. Hoy no hay precio. ¿Cómo no tiene precio? No tiene precio porque no hay camiones nuevos a la venta. ¿Cómo no hay camiones nuevos? Hay muy pocos camiones. No hay... No tenemos camiones. O sea, lo que le puede pasar a un automovilista con un vehículo nuevo, etcétera, en algún tema vinculado a la electrónica, también lo padece usted en el camión. Sí, sí, lo padecemos nosotros en los camiones. Y si llega a romper el camión, hay que esperar que venga el repuesto, no sabe cuándo, no se sabe lo que sale tampoco hasta el último momento. Entonces, estamos viviendo un problema muy grande. O sea, tenemos problemas con los repuestos, problemas con los neumáticos, problemas con el gasoil para que pueda funcionar. Tenemos problemas con la posibilidad de comprar y renovar el capital que es el camión. No se puede. No tenemos. Hay muy pocos camiones. Normalmente... Ni le pregunto entonces por la infraestructura, las rutas que transitan, los caminos que van. No, no, eso ya ni lo tenemos en cuenta. ¿Y es grave? Es gravísimo. Es gravísimo porque no tenemos... Para los camiones que hay hoy en día no hay una infraestructura... ¿Qué significa que para el camión de hoy en día no hay un... Claro, los camiones son unos camiones buenos, grandes, potentes, y la ruta no está tan preparada para todo este tipo de camiones. Hay autopistas, sí, pero no hay la cantidad suficiente. ¿Cómo? Para recorrer todo el país. Entonces, nosotros vamos mejorando en la calidad de camiones, queremos ir en el parque automotor, queremos mejorar, vamos mejorando de a poco todo, pero nos encontramos... Hoy no se vende nada, pero nos encontramos después que nos ponemos en una ruta que hace años que está... Pero muchísimos años que está igual. Quiero conversar con usted un tema siempre bruticante, que es que la Argentina tiene un sobrecosto en logística porque no aprovecha los ríos, porque no utiliza barcazas para transportar puertas adentro, lo que podría hacerlo a un menor costo a través de ello, porque no utiliza el servicio ferroviario, pese a que hay servicios ferroviarios en casi todas las provincias. El verano carga unifica 14 provincias, une 5 pasos fronterizos, pero tiene los problemas que ya conocemos, etcétera, en términos de velocidad, más allá de las mejoras que se le han hecho en los últimos 6, 7 años. La pregunta de millones, alguien dice, Moyano presionó y entonces más del 90% de la carga va por camión, porque Moyano lo quiso para tener más afiliado, etcétera, y por eso no se desarrolló ni el ferrocarril ni tampoco el transporte fluvial. ¿Es cierto o no? Yo pienso que no, yo pienso que no porque no se ha desarrollado porque lleva mucho dinero, mucha inversión el ferrocarril. Y manejado el ferrocarril, lo tienen que manejar privados para que sean rentables, porque nosotros el camión lo hacemos rendir porque estamos nosotros arriba del camión, o sea, estamos todo el día con el transporte. En este caso, bueno, yo no estoy, están mis hijos, pero andan todo el día atrás de clientes, de choferes, de camión que no se rompa, no se pare, que llegue en tiempo y forma. Con el ferrocarril, hay que tener así para que el ferrocarril rinda, llegue en tiempo y forma, entonces ahí va a empezar a rendir y no como ahora que lo tenemos que bancar nosotros. Con el transporte, claro. Nosotros el transporte de carga terrestre lo banca porque de los impuestos que nos sacan de calle a nosotros, se subsidia el ferrocarril. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Compiten con nosotros y lo suficionamos. Dicen que el costo es mucho mayor, mucho más oneroso, mucho más caro, transportar. ¿Es cierto eso, literalmente? Por ejemplo, dicen, hacen los plasmas con alicientes impositivos y otras cosas, el ensamble de no sé cuántos de productos tecnológicos en Tierra del Fuego, pero después vienen en camión a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, lo que ahorran en un lugar después lo terminan... No, 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 no. ¿Es mito o realidad eso? No, no, eso es mito. El transporte nos llevó... Nosotros llevamos toda la culpa de todo siempre. Y en este caso vamos a terminar teniendo la culpa nosotros. Por la falta de combustible, acuérdese que dentro de unos meses las cosas que se puedan encarecer es el transporte. Subió el combustible y es el transporte. Nosotros nunca fuimos formadores de precios. Para nada. Para nada. Nosotros sacamos... Además es un mercado harto regulado en muchos sentidos y después altamente competitivo en otros. Competitivo totalmente. Por donde se lo mire, digamos. Por dos pesos el cliente los cambia. Está bien, cada cual busca su beneficio. Entonces tenemos que competir muchísimo entre nosotros mismos. No hay forma de unir al transportista porque somos miles. Fadea tiene más o menos 4.400 empresas, de las cuales el 75% son pymes familiares. ¿De hasta? De hasta 4 o 5 camiones. ¿Cómo hacemos para unirnos todos? Es casi imposible. Aparte las necesidades son distintas. En una provincia, en otra. Hay un espectro tremendamente grande para unir el transporte y de hacer... Cobramos una tarifa y seguimos con la... Y lo último. ¿Están con rentabilidad o están en la línea de flotación de costos? Hoy no sabemos cuándo ganamos o cuándo perdemos. Porque la presión impositiva que tenemos. El combustible que salimos en un viaje y no sabemos cuánto terminamos pagándolo. No sabemos si vamos a ganar plata en ese viaje, empatar o perder. Porque si el combustible lo pagamos en sobreprecio como está de entre 200 y 220 pesos... ¿Eso lo están pagando hoy? En algunos lugares sí. 200 pesos lo que vale 140, 130. 120 y pico, 130. O sea, casi el doble. Sí, sí, casi el doble. Pero hay gente que lo tiene que pagar porque tiene que cumplir. Hay contrato que cumplir en algunas empresas y hay que llegar a destino y hay que pagarlo. ¿Cuánto hace que se bajó el camión? Hace un montón de años ya, sí. ¿Y cuánto estuvo arriba de un camión? No, no estuve mucho arriba de un camión. Tuve la suerte de estar casi siempre abajo, arriba de camión. Alterné mucho. Alternaba, trabajaba y andaba arriba de camión, bajaba. Siempre tuve camiones a cargo, transporte. Entonces andaba un poco en el camión y un poco me bajaba. Me ayudaba mi señora en esa época a darle viaje a los fleteros. Iba en bicicleta, le llevaba y ahí arrancamos con mi señora. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Espero que todo esto sea parte del pasado rápido. Pronto. Que Mansur tenga razón y llegue pronto el combustible y sea historia y volvamos a trabajar que nos hace tanta falta. ¿Lo llamó Mansur? No, para nada. ¿El presidente? No. ¿La vicepresidente? No, no, no. No, 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 político ninguno. No hemos hablado con ninguno. Tenemos ahora... ¿Secretario de Energía tampoco? No, no, no. Energía nos vimos la última vez que lo vimos hace 70 días. Nosotros recién tuvimos una reunión con todos los presidentes de cámara y, bueno, surgieron algunas ideas que nos gustaría ir a decirle lo que pensamos para ver si podemos salir un poquito de esta toalladera o que sea. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentil y suerte. No, por favor. Pausa ya, ven.